Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Álvaro Felipe y en esta oportunidad vamos a hablar sobre GALP que es una herramienta para automatizar tareas. Está construida sobre Node.js y es súper súper útil porque nos permite, como acabo de decir, automatizar tareas. Por ejemplo minificar archivos, concatenar archivos, compilar un lenguaje a otro, etcétera, etcétera. Hay muchas muchas opciones que nos permite hacer GALP y es muy muy usado. Ahora usar GALP si no sabes, si no has entrado nunca esto de Node, al principio puede ser un poco confuso. A mí me costó entenderlo sinceramente. Miren, lo primero que tú necesitas es Node. Tienes que instalar Node en tu sistema. Así que te vas a la web de Node, lo descargas lo instalas ya sea en Windows, Linux Mac, lo instalas en tu sistema y listo. Lo siguiente que tienes que hacer es cerciorarte de que tanto Node como NPM están instalados y son accesibles desde la línea de comandos en tu sistema. Así que yo voy a abrir git bash entonces lo que yo voy a hacer es Node, guión, guión espacio, guión, guión version. Y me sale la versión de Node. Fantástico. Si me sale la versión de Node es que todo está bien pero también tengo que hacer NPM, guión, guión, version y también me sale la versión, con lo cual significa que todo está bien. Sin embargo si te saliera, por ejemplo, en NPM que el comando no fue encontrado error, comando no encontrado ahí sí tendrías que mandar NPM a las rutas del sistema en Windows. No lo voy a explicar ahora porque es largo y nos salimos del tema bueno, no tan largo, pero nos salimos del tema así que te voy a dejar un link en la descripción del video con un pequeño tutorial para que tú puedas resolver este problema si es que te sucede si es que te sucede si no, no pasa nada ok, pero tienes que asegurarte de que Node y NPM te devuelvan una versión ahora, NPM significa Node Package Manager el gestor de paquetes de Node por lo tanto con NPM es con el que instalamos paquetes de Node entonces para instalar GALP sería así NPM install GALP ok sin embargo hay que tener en cuenta algunos flags por ejemplo el flag guión G lo que hace es instalar GALP globalmente y esto es lo que tú debes hacer la primera vez ok ya instalaste Node ya instalaste NPM ya te cercioraste de que te devuelven una versión así que lo siguiente es NPM install guión G GALP si en tu sistema no te permite hacer esto es probable que necesites poner un sudo adelante en Windows no se necesita un sudo pero en Mac y en Linux es probable que si te lo requiera ok una vez que haces NPM install guión G GALP ya tienes GALP instalado en tu sistema yo no voy a instalarlo porque ya lo instalé pero lo que si puedo hacer es GALP guión guión version entonces me dice que ya tengo GALP instalado en la versión 3.9.1 voy a cerrar Git Bash voy a traerme por acá WebStorm he creado acá un proyecto vacío que se llama guía GALP está completamente vacío no tiene absolutamente nada entonces lo primero que debemos hacer nosotros es crear un archivo llamado package.json en este archivo se van a indicar se va a indicar información del proyecto pero lo que nos interesa en este video son las dependencias las dependencias del proyecto ok entonces vamos a hacer un NPM init y nos va a hacer varias preguntas nos va a hacer varias preguntas pero en este caso no vamos a entrar en ese detalle así que vamos a ponerle guión y guión y significa darle yes a todo es como el siguiente 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 en Windows ok presiono enter y listo ahora ya debo ver el package.json aquí miren ya está el package.json aquí ya se creó lo abro y aquí veo que hay información del proyecto el nombre del proyecto la versión etc si no estuvieras con WebStorm y estuvieras con otro editor podrías abrir igual git bash o la terminal que más te guste y navegar hacia ese proyecto ahora en Windows tú podrías hacer lo siguiente por ejemplo me voy al proyecto que está por acá y hago clic derecho git bash here con lo cual git bash se abre pero ya en esa ubicación miren c proyectos guía calp ven se abre directamente en esa ubicación y acá puedo hacer npm init el proceso es absolutamente el mismo no hay ningún problema ok entonces ya tengo el package.json y lo siguiente que debo hacer es instalar galp localmente en este proyecto no importa que ya haya estado instalado globalmente tengo que instalarlo en el proyecto ahora para instalar galp localmente vamos a hacer npm install guión guión save guión dev galp con eso estoy indicando que galp es una dependencia de desarrollo solo de desarrollo es decir que en producción no se va a necesitar de galp hay otras dependencias que si se necesitan en producción por ejemplo express entonces ahí si pues no le pondría save dev le pondría solamente dev perdón save save perdónenme estoy divagando ok entonces presiono enter y se va a empezar a instalar galp en mi sistema bueno mi proyecto listo ya instaló galp localmente y ahora esa dependencia debe aparecer en el package .json y miren apareció solito se acaba de crear una línea que dice una nueva entrada que dice dev dependencies galp y versión 3.9.1 en adelante fantástico lo ven ya tengo galp instalado localmente lo siguiente lo siguiente que debo hacer es crear un archivo llamado gulp file donde voy a indicar mis tareas donde voy a escribir mis tareas de galp porque cada tarea que va a hacer galp tengo que yo escribirla así que vámonos por acá vamos a crear un nuevo archivo javascript o lo ponemos por acá si quieren touch galp file .js y aquí está muy bien con touch creo un nuevo archivo no hay nada de misterio ahí muy bien ahora lo que tengo que hacer en primer lugar es llamar al módulo galp para eso creo una variable o bueno una constante que es la mejor práctica ahora que estamos con mscript 6 const galp igual require galp ok listo este require es como un import en node para explicarte lo fácil entonces con lo que estoy lo que estoy haciendo acá es importarme el módulo galp a este archivo entonces ya cada vez que llame a la constante galp voy a estar utilizando realmente el módulo o el paquete galp fantástico ahora una vez que ya hemos traído a galp a mi call file lo que debo saber lo primero que yo debo saber es que hay cuatro métodos de galp que debo saberme debo comprender los cuatro métodos son los siguientes galp.task galp.src galp.dest y galp.watch grábate en la memoria esos cuatro ¿sí? esos cuatro te los tienes que grabar en la memoria te voy a explicar brevemente que hacen primero estos dos de acá que son muy fáciles src es la ruta de origen es decir de donde galp va a tomar los archivos o la información con la que va a trabajar ahí tienes que indicarle una carpeta o un array de carpetas donde va a buscar contenido galp.test es lo opuesto es decir donde va a dejar los archivos o contenidos ya una vez procesados con la tarea indicada entonces estos dos son muy fáciles de entender este es el origen y este es el destino de aquí toma los archivos y aquí los deja ¿ok? por ejemplo si tú fueras a compilar este sas por ejemplo a css a src le pasarías por ejemplo como array la carpeta por ejemplo scss y como des por ejemplo la carpeta css este punto significa el directorio actual es decir que al mismo nivel del directorio donde está galp.file va a buscar una carpeta css y una carpeta scss ¿ok? muy bien eso es lo primero ya entendimos como funcionan src y des recuerda que esta es una guía básica es más complejo hay más cosas pero eso te va a servir para comenzar galp.task es muy importante porque con este método se definen las tareas y las tareas se definen de la siguiente manera como primer parámetro se pasa el nombre de la tarea que obviamente es el nombre que a mí me dé la gana poner por ejemplo voy a poner my task mi tarea como segundo parámetro podemos poner las tareas que queremos que se ejecuten antes que se ejecute esta eso es un poquito más avanzado así que lo voy a omitir y luego lo que sí tiene que ir después es una función una función como estamos en mscript 6 bueno puedo poner una función de flecha una función que me indique que es lo que va a hacer esta tarea y ahí es donde yo pongo galp.src galp.desk etc estos generalmente van aquí la sintaxis más común la sintaxis más común de una tarea de sas es perdón de galp estoy pensando en sas por el curso es la siguiente galp.src carpeta origen origen luego luego pasó esto por un método pipe el método pipe lo que hace es coger los datos que se están procesando y pasarlos a otro módulo o a otro plugin pipe plugin 2 pipe plugin 3 y así porque las tareas en galp se ejecutan a través de plugins plugins de galp hay que instalar por ejemplo si tú quieres trabajar con sas te instalas un plugin para sas galp es el core el núcleo pero necesitas plugins para cada cosa y luego que has hecho todos los pipes necesarios pasando por todos los plugins por ejemplo el primer plugin con catena el segundo plugin minifica el tercer plugin ofusca etcétera y así vas pasando por pipe 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 cada plugin y por último el último pipe lo que hace es lo siguiente un galp punto dest y aquí pones la carpeta origen donde se van a volcar los datos ok esta es la sintaxis más básica de una tarea de galp la más básica puede complicarse más y luego lo que tú haces es en terminal escribir galp mytask enter y galp va a ejecutar esa tarea indicada acá ahora tú también podrías decir galp a secas y enter pero en este caso galp buscaría una tarea llamada default si esta tarea se llamara default yo ya no necesitaría escribir galp espacio default con escribir galp y presionar enter ya se ejecutaría esa tarea ok y por último galp.watch lo que hace es estar supervisando un directorio constantemente y ejecutar tareas cuando suceda alguna acción definida por ejemplo voy a poner un ejemplo muy sencillo como primer parámetro va a recibir el directorio en el que va a buscar por ejemplo va a buscar en origen ok y como segundo parámetro va a recibir un array de tareas que va a realizar entonces en este caso voy a pasarle la tarea my task y listo listo de esta manera lo que estoy haciendo es que esté supervisando constantemente esta carpeta este directorio y ejecutando esta tarea de tal manera que no tengo que hacer galp enter o galp espacio my task enter a cada rato sino que esto va a ser constante entonces lo que se acostumbra o bueno lo que yo hago generalmente es lo siguiente miren luego de definir mis tareas hago un galp punto task default y aquí pongo el watch según cuantas tareas necesites según cuantas tareas necesites entonces aquí pongo el watch y lo único que hago por terminal es escribir galp enter y listo me va a buscar a la tarea default esta tarea default tiene un galp punto watch este galp punto watch lo que hace es estar supervisando constantemente un directorio y cada vez que encuentra algún cambio en este directorio ejecuta la tarea que está por acá es decir la que ya definí en estas líneas básicamente ese es el funcionamiento de galp puede ser un poco enredado al comienzo pero no te preocupes voy a hacer de acá a unas horas un video enseñándote a compilar SAS con galp donde todo esto que puede parecerte un poquito abstracto te va a quedar super 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 clarísimo nos vemos en el próximo video no te olvides de suscribirte si es la primera vez que vienes a este canal y todavía no estás suscrito no sé que estás esperando hazle clic a ese botoncito que dice suscribirte y te van a llegar nuevos videos diarios también puedes escribirnos contactarnos y suscribirte a nuestras redes sociales para estar en contacto durante toda la semana están también abajo en la descripción del video y también puedes ir a escueladigital.p slash cursos para conocer todos los cursos que tenemos disponibles para que aprendas tecnología desarrollo y diseño web dictados por los mejores profesionales en español yo soy Álvaro Felipe y nos vemos en el próximo video chao